No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida En casa nada, dejé a mi marido encargado del nene Lo llevaba al colegio, lo traía, le daba a comer Él me banca a muerte No, no, es increíble, la cola da vuelta a la manzana No, es increíble Ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Está hermoso, está hermoso Estoy esperando que va a ver a Axel Para esto traigo a mi, que la acompaño Ah, te deseamos, sos mi ídolo, te recontramos mucho Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo Tus manos, tu lengua y hasta tus oídos No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Bueno, te deseamos mucha suerte Y bueno, te bancamos a muerte Siempre, todas como vos Y sabés que eso es el amor de nuestra vida Más mío que de ellas No, son más míos Celebra la vida Celebra la vida